Demi Lovato celebra sus 26 años lejos de un clima festivo. La cantante pop estadounidense está internada en un centro de rehabilitación luego de su última sobredosis por consumir fentanilo. La cantante atraviesa su peor momento. Su recaída en las drogas y el alcohol son los motivos por los cuales este nuevo aniversario no puede celebrarlo con un gran fiesta rodeada de amigos. Sin embargo, haberse salvado por muy poco debe significar mucho más en este día. Según trascendió, la artista pop solo podrá recibir la visita de su madre, Diana de la Galarza, y sus hermanas, Dallas y Madison. Hace poco, Lovato escribió un comunicado en sus redes sociales tras estar varios días internada en un hospital de Los Ángeles, «Siempre fui transparente sobre la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece, es algo con lo que tengo que luchar. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho». Luego, continuó, «Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, a quienes les estaré eternamente agradecida por todo el amor y el apoyo durante estos días. Sus pensamientos positivos y plegarias me ayudaron a pasar este tiempo difícil. Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo, y al staff de Cedars, Sina y quienes estuvieron constantemente a mi lado en todo momento. Sin ellos, no estaría escribiendo esta carta para todos ustedes. Ahora necesito tiempo para sanarme y enfocarme en mi sobriedad y en mi recuperación. El amor que me han mostrado jamás será olvidado. Continuaré luchando. Esta es la segunda vez que se encuentra internada teniendo en cuenta que en 2010, con apenas 17 años, decidió abandonar la gira con los Jonas Brothers y el elenco de Camp Rock para tratar su adicción.